Turun, 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 turun ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien, yo estoy demasiado bien Y hoy estamos con un juego para el canal de Roblox Slinder, bueno, Slinder, déjenme ver, aquí lo tengo, incluso se los muestro Se llama Slinder the Winner Pues obviamente que ustedes ya lo conocen, es un juego de carreras Y prácticamente tenemos que llegar a la meta Entonces, pues, sin más que decir, vamos a comenzar y a probarlo No puedo correr, no creo que no puedo correr A ver, vamos a elegir, ¿qué es esto? Ah, esto es para comprarlo, entonces no Vamos a seguir, a ver Free Among Us, Box, Epic Face Box, Banana Box, Esponje Box Uh, hay como que muchas facetas, ¿no? Pues creo que voy a agarrar todos un Box Epic Face, Banana, pues, creo que el Among Us, ¿no? Ah, genial, miren Bien, parece que... Velocidad, tenemos poca velocidad ahorita Uy, no Rego, 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 me perdí, me perdí, me perdí Tengo que agarrar A ver, a ver, a ver Vamos a ver con la banana Pues bueno, vamos con la banana, a ver qué pasa Y... Se ve muy divertido y entretenido Eh... Pues, esto nada más que no sé por qué No vamos más rápido, no lo sé ¿Cuánto nos falta? Ah, sí, ahora sí ya vamos rápido A ver Finish for Prime Ok, 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 ok Imagino que aquí tenemos que... Eh... No sé No sé, no sé qué pasa Vamos a seguir esperando a ver qué sucede Uy Por lo que veo, no debemos salir de la... De la caja Algo así Y si brinco, obviamente que voy a perder Entonces no, no quiero... No quiero brincar para no perder Que una banda te invito a que seas miembro de este canal A que seas un super gran patrocinador Pues es muy fácil serlo Solamente tienes que irte al canal Te vas a la opción de unirte Y eliges los diferentes pases que tengo para ti Y disfruta de todas las ventajas Que tendrás a ser miembro del canal Podrás tener GIF exclusivos Obviamente algunos hechos por mí Podrás participar en Dinámicas Conmigo Y por supuesto que te mandaré saludos épicos En cada video Y sin más hay decir Te dejo con este video Ah, pero eso debemos de comprarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver Ah, no, también eso lo vamos a comprar Obviamente, todo eso es como para... Para destruir a nuestro enemigo, ¿no? A ver, primer intento Vamos a pasar por unos pastelillos Que parecen popo Pero bueno Una taza de baño Qué raro Yo creo que me imagino que será por acá No, así Arriba Bueno, ya le rebasamos este que está acá Ahora a brincar Bien Segundo checkpoint Ahora Ah, ya, ya Creo que aquí no tenemos que tocar los colores Finish game Ah, no puede ser Este se va a poner difícil Muy difícil Siento que esto va a estar Súper complicado A ver, a ver, a ver Ahí está No Se lo había hecho A ver Otra vez Vamos a probar nuevamente Voy a saltar bien Voy a tratar de saltar bien A ver Ah, ese minion Me estorbó el minion Necesito otra vez Necesito otra vez Concentración A ver Voy a hacerlo en primera persona Tal vez si así Puedo hacerlo mejor Sí Ahí está No Ya casi lo conseguía, chicos Me imagino que muchos estarán perdidos ahí Ya lo conseguimos Falta uno Y lo logramos Eh, no estaba tan complicado Obviamente Nada más hay que Prestar mucha Pasa Ahí está Ahí está Ahí está mi checkpoint ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? No, no, no Eso es de comprar ¿Por qué no puedo subir? No sé Ya toqué mi checkpoint Ah, ya puedo subir Ah, vale, vale, vale Hay una que es correcta Y unas que son falsas Entonces, bueno Ya lo descubrimos por él Ya tenemos otro checkpoint Me imagino que si tocamos eso Perdemos Entonces, esto lo voy a hacer de esa forma Que así me ha funcionado muchísimo a mí De esta manera Ahí está Eh, pues cambio de cámara Obviamente no es No es trampa Ahora Esto es un camino como normal Tranquilo Allá veo un personaje No sé si es de Ben Ben 10 No me acuerdo Bueno Ya llegamos a otro checkpoint Y aquí Ah, vale, vale, vale Esto es deslizarse Y sin tocar las cosas rojas Entonces eso es fácil Ya lo conseguimos Ahora sí Viene lo épico Aquí No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fast Food Factory No sé qué pasó, chicos Pero algo pasó acá, chicos Este No sé cómo La verdad No sé qué pasó Pero estoy en otro lugar O en otro mapa No sé qué cosa sea esto Que estoy brincando acá Ahora estamos en un McDonnell Y ahora En otro mapa A ver ¿Qué es esto de McDonnell? Helicóptero ¿Podemos ocuparlo? Tal vez A ver Ah, no puedo ocuparlo No puedo ocuparlo Random Demasiado random No me lo esperaba Eso que fuera muy random A ver si lo grabé Sí, sí lo grabé Pero qué extraño Yo creo que Pues bueno Vamos a Tratar de regresar al Al juego que estábamos Pero qué raro Y bueno Este A ver, a ver Déjenme poner las gráficas Chicos Ya estamos acá nuevamente otra vez En este juego La verdad que sí fue muy extraño Nos sacó Y nos llevó a otro juego Qué extraño No sé Fue sumamente extraño Pero bueno Vamos a estar aquí Con el Among Us Que nos da velocidad de 5 Vamos a seguir Vamos a repetir otra vez el nivel No creo que haya problema Todo Uy Llega como a los 180 ¿No? 190 tal vez Guay Aquí está Muy feo Uy Bien Sale Primer checkpoint Listo Vamos a ver Esto ya lo pasamos rápido Esto es muy rápido Yo creo que lo paso enseguida Sí Ahí está Ahora Pues bueno Ese de ahí se quedó atascado Estos son unos ojos Que no me había dado cuenta De los ojos Ahora Listo Viene la parte Este Que esta nos costó Nada más que quiero que se quiten ellos Quiero que se quite este A ver Ahí está Es que sí Pueden estorbarnos Entonces Para mí Eh Ah Tonto Uy Eso se pasa por atascado Ya lo pasamos chicos Fue muy fácil de lo que Pensé Y bueno Ya sabemos que esta es la correcta Que es acá Con esta chica Que se llama chiquita Ey Ahora sí Ya tenemos el primer checkpoint Esto lo hacemos de esta manera Que es la forma un poquito más rápida Uy Bueno Pues lo pasamos muy rápido Yo creo que ya Somos modo experto Ahora vamos a seguir Un poquito de derecho Ahí hay una isla Que la encuentro El mapa se ve muy grande Esperamos que no nos teletransporte Porque la verdad Que me la estoy pasando muy bien Pasando estos retos A ver Esta está fácil Esta de acá está fácil Listo Siguiente reto Ahora aquí es donde yo me Me teletransporte ¿Qué pasó? Fast Food Factory Chicos aquí hay algo Que ya no se puede hacer más Quería terminarme La verdad Quería terminarme Ese mapa Pero hay una falla Incluso les muestro Como se llama el juego Por si lo quieren probar Se llama Slide the Winner Y dije Bueno Es un Gameplay fallido Por así decirlo Pues bueno Nos vemos En el próximo video Vanita Cuídense muchísimo Y Bye Que horrible Me lo quería terminar Pero bueno Chau